Muy buenas queridos amigos, ¿cómo estáis? Pues hoy os hablo de aspiradoras, de robot, de limpieza, de casa. Para mí es un producto, desde que lo tengo, es imprescindible ya en mi vida. Pues sí, la verdad que las aspiradoras, este tipo de robot, ha vuelto algo imprescindible en nuestra casa, en nuestra vida, incluso en el local donde estoy ahora mismo, también he cogido otra aspiradora porque es muy cómodo. Una vez que terminas de hacer tu jornada de trabajo, la programas para que se ponga a limpiar y a fregar, que es lo importante, y es muy cómodo. Bueno, os vamos a enseñar las partes de este robot aspirador, que como siempre suele venir con dos botones, uno de encendido, apagado o de pausa, y otro es de ir a la base de carga. Luego también va a valer esos dos botones para configurar lo que es el wifi a través de la aplicación. Bueno, ¿qué más tenemos? Importante, el láser, el láser que está justamente en la parte de arriba, que sobresale un poquito de lo que es la aspiradora, y que hay a veces que hay que tener cuidado con el tema de la altura, porque a lo mejor en algún mueble no entra. Pero bueno, es el láser muy importante porque eso se está moviendo continuamente y lo que hace es que mapea toda la casa y todas las habitaciones por las que pasa y luego la limpieza al final es mucho más eficaz. Por la parte de abajo, pues las dos patillas de carga, ¿vale? Que en este caso, no sé muy bien por qué están aquí, porque en esta aspiradora se carga a través de aquí, en la base que luego vamos a enseñar, donde se limpia y demás. Tenemos la rueda que gira, luego tenemos una escobilla, solamente una en el lateral, como veis. Sensores de anticaída, que son estos que tenemos por aquí, que es para que si tenemos una planta alta, pues que no se nos caiga la máquina por las escaleras. Tenemos aquí el cepillo central, como siempre viene en todos los robots que tiene, una parte que es de cerdas y otra parte que es de goma. Tenemos lo que es la mopa, la mopa que en este caso, pues tenemos aquí un depósito de agua que viene justamente en el mismo depósito de polvo, o sea, es dos en uno. Como veis, tenemos por una parte ahí el depósito de polvo, ¿vale? Esto lo podemos vaciar manualmente o utilizando la base que tenemos, que nos viene en la caja. Y aquí tenemos el de agua, ¿vale? Que es bastante profundo. Ahora os digo lo que son las capacidades del depósito de agua, pero de todas las aspiradoras que he probado, es de una de las que tiene más capacidad. Y luego aquí, como veis, tenéis otro accesorio que es el de mopa, que este lo podemos quitar y poner dependiendo si queremos fregar o pasar la mopa o no, ¿vale? También se quita para que nos facilite luego el lavado de este trapito. Nos viene con otro en la caja, ¿vale? Tenemos dos para ir cambiando uno u otro y que, bueno, como veis, pues se quita y se pone fácil. Estos agueritos son para que vaya cayendo el agua del depósito, que esto luego lo podemos regular en la aplicación, que luego os explicaré el caudal, ¿vale? Si queremos que caiga más o menos agua. Es una de las cosas que tiene también esta aspiradora, que no la suelen tener, pues, otras de menos precio. Por los laterales nos falta hablar un poco de los sensores que tenemos también. Este sistema que viene siempre en las aspiradoras, que es de choque, que es como también otro sistema para detectar cuando va a rozar en algún mueble, pues choca y ya detecta que hay ahí un objeto. Bueno, pues una vez visto lo que es el diseño, las partes de esta aspiradora, muy importante el tema del láser en la parte de arriba para el mapeo, es hablaros de un poco de la aplicación. Así que os voy a dejar con un vídeo donde os explico cómo funciona a través del app del móvil. Bueno, pues la aplicación de esta aspiradora es Procenis Home. La tenéis tanto en Android como en iOS. Y lo primero que vais a ver, bueno, es el mapa. Si no lo tenéis todavía mapeado todo, pues la tenéis que dar a que empiece a mapearlo. Y una vez que ya lo tenéis más o menos todo el mapa, pues vais a ver los controles de aquí abajo, el botón de pause y el botón de iniciar, el botón de ir a cargarse, que es el de la batería. Aquí abajo tenéis el porcentaje que le queda de batería, 73, el tipo que lleva limpiando ahora y el área que lleva limpiada. Si nos vamos a ajustes arriba, a la derecha, nos podemos ir, por ejemplo, al registro de limpieza. Y vais a ver aquí todo lo que ha hecho desde que la tenéis, la aspiradora, y veis un poco el registro. Por ejemplo, el día 24 de enero hizo 50 metros cuadrados de limpieza y tardó 55 minutos. Y aquí, como podéis ver, lo que os decía antes, que es el mapa que ha hecho de la casa, donde ha diferenciado la zona. Véis que la ha cambiado de color. El pasillo, por ejemplo, lo ha puesto en dos colores, que eso luego lo podemos corregir, ya que el pasillo debería ser un color, para así ir enumerando las habitaciones que tiene la casa. Que eso lo podemos hacer ahora en ajustes, ¿vale? Podemos unificar habitaciones, por ejemplo, este de aquí arriba a la izquierda, donde veis el verde y el lila, que es en el mismo sitio, pues lo vamos a poner para que se quede en un color. O si queremos dividir una habitación, pues porque, por ejemplo, queremos limpiar solamente una parte, porque la otra, o tenemos lleno de cable, o está el comedero del perro, o lo que sea, pues le podemos también dividir en varias zonas, ¿vale? Eso es para que luego, cuando le demos a limpiar, pues aquí donde dice limpieza parcial, seleccionemos la zona que vamos a limpiar. El registro de consumibles, pues digamos que el filtro y los cepillos que lleva, el uso que tiene. Cuando se lo cambiemos, simplemente reiniciamos y listo. Paquetes de bosque ahora mismo solamente tiene en chino y en inglés. Entonces, actualizaciones de firmware, si hubiera alguna, bueno, lo del mando a distancia, aquí la podemos controlar a través de esta cruceta, a la aspiradora. Esto es por si se nos queda debajo de un mueble, y no queremos agacharnos y meter la mano a por ella, pues simplemente nos metemos en el control y le damos hacia atrás o hacia adelante, y la máquina pues va a salir, la vamos a hacer que salga de donde esté. El tema de Alexa es lo que me falta por ver, a ver si lo pilla. En principio todavía no he conseguido con, veis que no me deja entrar siquiera. Es una de las cosas que creo que todavía no lo han depurado bien, y creo que todavía no se puede controlar a través de Alexa. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el modo de succión. Tenemos cuatro modos, uno apagado, otro eco, y otro normal, y otro hipertray. Esto significa, pues, la velocidad o la potencia de succión más bien, ¿no? Ahora lo tengo en normal. En cuanto al agua, también tenemos un modo de caudal, para dar más o menos agua a la aspiradora, para que suelte más o menos agua. Ya sabéis que tiene la mopa y el tanque de fregar. Aquí, dependiendo del suelo que tengáis, si lo vais a poner en la cocina, que es un suelo de terrazo, pues le metéis, a lo mejor, el alto, ¿no? El caudal alto. Y si es un suelo de tarima, pues le ponéis medio, como el que tengo yo ahora en mi casa. Y luego, límites virtuales, esto está bien, porque, por si, por ejemplo, no queremos que pase al lado del comedero del perro, pues, imaginaos que lo tenemos aquí en la cocina, el comedero del perro, y no queremos que pase porque lo va a verter, pues le ponemos aquí esto, para que por esa zona no pase, ¿vale? Y ya va a detectar que en esa zona no va a pasar la aspiradora. Muy inteligente la aspiradora, como digo, me gusta mucho y creo que es muy completa, muchísimo. Además tiene el tanque de limpieza, que cuando termine de limpiar la casa, se va al tanque y ahí vacía toda la porquería. No tenemos que estar quitando el tanque o limpiando el tanque de polvo de la aspiradora, se va a limpiar sola. Así que, bueno, pues como digo, va muy, muy completa. Yo soy usuario de la Xiaomi, la Roborock S50, por allá, por hace ya dos años que salió, o creo que un poquito más, y estamos súper contentos con ella. De hecho, he querido comprar otra para aquí, para el local, pero al final me decidí por otra de la marca DREAMY, ya os la, creo que es la DREAMY V9P. No he hecho vídeo en el canal, pero es la que uso aquí en el local. Pero con esta aspiradora, pues tengo las mismas funciones que con la Roborock y con la DREAMY. Tiene todo y lo mismo, añadiendo el tema del aspirador S, la caja donde se va a vaciar sola la máquina. Así que, ¿es una compra recomendada? Pues sí, es una compra recomendada porque tiene todo lo que necesitas. Tienes el mapeo láser, por lo que la limpieza de casa es mucho más eficiente, como ya lo he explicado, ya que te sabe en cada momento por dónde ha pasado y por dónde no, cosa que en otras aspiradoras que he tenido, pues no tiene ese mapeo y simplemente pasa por la habitación, por una misma habitación, 100 veces, porque no sabe por dónde ha estado y por dónde no. Luego, aparte, tienes la mopa para el agua, para fregar, que para limpiar el suelo, pasar una mopa húmeda, a mí me vale, ya que aquí se vierte aceite del uso continuo de los masajes y esa mopa lo que hace es que por lo menos ya me quita esa primera capa que se queda después de cada sesión, ¿vale? Y para mí es algo imprescindible. Hay gente que no le gusta el tema de la mopa porque realmente no es una fregona que te hace el gesto, pero a mí, ya os digo, que a mí me vale. Luego, cuando se acaba, pues cojo limpio la mopa, la friego, o sea, la meto en la lavadora, lo que es el paño, le pongo uno nuevo y listo, ¿vale? El tema de la mopa, como digo, ya está solucionado, tiene además bastante capacidad el tanque de agua. De momento, como digo, no me ha fallado, me va muy bien, reconecta el wifi, la puedo programar para cuando le limpie, cuando yo quiera. Y tiene muchas opciones la aplicación, como digo, muy inteligente. No necesito más, no me tengo que gastar 600 o 700 euros en una aspiradora. Con esta me vale. Así que, si tenéis otras opciones, por los 200 euros que tenga todo lo que tiene esta aspiradora, me parece perfecto y es una buena opción. ¿Qué no? Pues ya sabéis que tenéis este modelo, que yo por lo menos os lo recomiendo. Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo de esta aspiradora inteligente. Para mí, como digo, es algo que ya uso a diario y que me falta, si lo he hecho de menos y no lo tuviera. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejadme un like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!